Son guitarreras y guitarreras. No me acuerdo la ley, pero... ...de ver en los canadales, por favor. El corazón, la historia de la divina. Mi maridad, el corazón, la historia de la divina. Y si no lo voy a cantar, te voy a cantar. Y en los canciones, que no lo quedo, ...de ver en los canciones. Y en los canciones, que no lo quedo, ...do ver en los canciones de la divina. Que no lo quedo. En los canciones, que no lo quedo, ...justo, que no lo quedo, ...de ver en los canciones de la divina. ¡Uh, yo voy a cantar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fue cantor el papá! Esto me recuerda una noche en mi casa después de la charla me han caído unos changuitos que estaban aprendiendo porque mi vieja prepara cazuela para componer a los borrachos Cazuela picante a las 6 de la mañana Cazuela picante a las 6 de la mañana Gracias, favored